El otro día fue una casa de terror imaginando una vez casi tipo Viernes 13, Pesadilla en la calle Air, El Aro, no sé, Artigua Panormal. ¿Y entonces? No, fue, de verdad, fue una decepción total. Así que hice una lista de las cosas que me dan más miedo que esa casa de terror. Me da más miedo que la casa de terror, mi mamá cuando se levanta por las mañanas viene a recha. Me da más miedo que esa casa de terror, mi mamá cuando se levanta a recha, porque vio que no lave los platos. Me da más miedo que esa casa de terror, mi mamá cuando se levanta a recha, porque me estoy levantando tarde, porque sí señores. Como buen venezolano y como buen pendejo, ella me levanta todas las mañanas. Me da más miedo que esa casa de terror, Alberto Fernández tomando decisiones económicas para Argentina. Me da más miedo que esa casa de terror, la descalización del aborto en Estados Unidos, que por cierto es un tema importante. Me da más miedo, y por último, que esa casa de terror, que yo aún no he cobrado y ya no tengo plata. Bienvenidos a Y Entonces, yo soy José. Y sí, si vieron el video anterior, o sea, para que entiendan y los pongan en contexto, antes había otra persona aquí y esto no se llamaba de entonces. Pero, 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 pero veo ya. Antes de yo terminar de presentar, quiero presentar a mi sistema de producción, Yesdi, yo soy José Cabrera. Y este, como ya lo dije, es Y Entonces, podcast favorito. No, no es tu favorito, ¿verdad? No sé. Si llegaste hasta aquí, felicidades, porque de seguro te equivocaste de video. Y si no, felicidades, porque de seguro eres sordo, y no te has dado cuenta. O ciego, en todo caso. Quiero brindar, porque bueno, ahora lo voy a hacer yo solo. Sí, solo, porque mi amiga, de verdad me cansé de jalarle bolas, de verdad, sí, sí. Pero aquí como, yo tengo dos vasitos, como ven, que yo voy a brindar con ella para iniciar este podcast. Me toca brindar con mi asistente de producción, que es menor de edad, por cierto, toma. Salud. Gracias. No, ya va. Regrésalo, tú eres menor de edad todavía. Salud, señores. No es agua, es vodka. Ya va. Uh. Me quemo esta alarma. Uh. Caraj. Uh. Gracias, ya puedo retirarlo. Uh. Diablo. Ya va. Ok. Como les venía diciendo, este es un podcast nuevo. Es un proyecto personal que yo tengo mucho tiempo queriendo hacer y por fin lo voy a hacer. Les voy a hablar qué pasó con mi amiga y por qué ya no lo voy a hacer con ella. En verdad, si me cansé de hablar de bola es porque nosotros íbamos grabando un video en un formato totalmente diferente. Esto ya, tanto antes, sea vertical, porque yo quería ser original, porque tú sabes, todos quieren ser originales y la cagamos, pues. Realmente fallamos, nadie nos vio. Yo lo que hice fue darle vista, pasando un video de una vez al otro y le llegué a dos mil vistas. Pero, ja, un perdedor totalmente, sí, sí. Tengo que admitirlo. De hecho, lo hicimos y bueno, que íbamos a seguir porque la idea era hacerlo sin ninguna expectativa. Lo hicimos, lo grabamos, subí el primer video, vi las cosas que fallaron y discutimos. Porque sí, como somos dos pendejos en acción, teníamos que discutir por ciertas cosas. Al final no nos reconciliamos, pero, bueno. Yo le pregunté si iba a hacer podcast conmigo, sí o no, y me había dicho que sí. Y de hecho lo íbamos a grabar el día de ayer domingo, hoy es lunes. Pero como ella le hizo frío, ella no quiso salir, sí señora, ella no quiso salir porque hacía frío. Entiendo lo del frío. Pero yo le ofrecí a pagarle un taxi y tampoco quiso venir. Entonces me harté, me harté a jalarle bolas, porque yo soy huevón, pero no está sentado a jalar la bola. Y decidí hacerlo yo solo, en mi cuarto. Si están viendo, aquí solo hay una pared blanca, no hay nada. Esta es una mesa que yo tengo en mi cuarto. Y si ven mi cuarto es peor, porque esto es de verdad mi cuarto, o sea. Tengo la cama de estantería allá al frente. Tengo un espejo aquí, tengo los zapatos, tengo la ropa sucia aquí. Pero bueno, tengo dos luces, una de luz blanca, una de color, tengo un micrófono. Y es todo lo que yo necesito para empezar este podcast. ¿Qué es divertido? De tantos temas que yo quiero hablarles, hoy quiero hablarles de una experiencia mía, de cuando yo era joven. Porque yo fui modelo. Sí, fui modelo. Así como estoy gordito, yo fui modelo. Fue en el año 2016. Yo estaba gordo. Y yo había decidido rebajar ese año. Hacía mucho cardio. Trataba que sea mi organización siete huertas seguidas de día y de tarde. O sea, siete de la mañana, siete de la tarde. Y llegó esta experiencia de que un amigo había sido modelo. O sea, yo me metí a un modelaje. Y yo quería inscribirme. Porque yo soy de las personas que les gusta hacer cosas nuevas sobre el tiempo. Y lo hice. Y cuando le hice a este amigo, dejó de ser mi amigo. Me dijo que era... ¿Cómo decirlo? Que era como un interesado, como un hipócrita. Que solo quería hacer todo lo que quería hacer. Porque, ¿sabes? Nadie más quería ser modelo. Solo él en la vida, obviamente. Uy, original. Súper. Pero sí, al final lo logré. De hecho, lo logré. Pero mi salud no era la correcta. O sea, tenía una salud casi que anodéctrica. Para decirlo en simples palabras. Era más delgado de lo que mi cuerpo tendría que ser. Había llegado casi que este dedo. Y sí. Era como así de delgado de este dedo. Pero yo no me daba cuenta en ese momento. Yo me sentía bien delgado. Porque ya venía de ser delgado cuando era niño. A engordar. A volver a adelgazar. Y claro, cuando tú estás delgado que te queda toda la ropa genial que te gusta. Es asombroso. Pero no era divertido. Después de darme cuenta. Era en Venezuela todavía. Porque, por cierto. No me presenté. Soy venezolano. Vivo en Argentina desde hace 3 años. En la ciudad de Junín. Provincia de Buenos Aires. Un inmigrante que, bueno. Me tocó. Porque yo no quería seguir hablando de verdad para toda la vida. Quía emigrar. Quía mis cositas. Y es que estoy teniendo todas las oportunidades que no puedo tener en Venezuela. Sorry. Cosas de la vida que me tocó. Pero en ese momento ya en Venezuela todavía tenía ciertas cosas buenas en mi casa. Y. Bueno. Siento que ahora me arrepiento porque las he de disfrutar. Por ejemplo, la comida. Cosas tan básicas como la comida. Las dejé de disfrutar en ese momento. Me acuerdo que solo comía una jardía. Comía que sí. Una sola cocita chiquitica. Y a veces trataba de vomitarlas. Sí, señores. Trataba de vomitarlas. Me acuerdo. Yo nunca logré vomitar nada en la vida. De verdad. Solo trataba de comer. Y cuando comía así se va. Una jardía. Y comía que sí. Una repita chiquitica. Casi con nada. Pelada. Me sentía muy culpable. Súper culpable. Y empezaba a salir a trotar. Más fuerte de lo que yo trotaba. Hacía cardio. En la casa. Hacía bailoterapia. Hacía todo para rebajar esos kilos de más. Que yo tenía en ese momento. Que no eran kilos de más. Pero en ese momento. Estaba especialmente como. Enfermo. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y era así. Hoy en día digo que eso fue una especie de anorexia. Bulimia. No sé cuál. No soy experto en eso. Y lo acepto. No fue saludable lo que hice. Pero siento que la sociedad es así. La sociedad me impulsó a hacerlo. Porque. Siento que en Venezuela. La gente le. Le para muchas bolas. O le da mucha importancia. A. Al físico de las personas. De verdad. O sea. Somos el país que importaba semises. Pero si tú no eres delgado. O tienes cuadros. O tienes buen cuerpo. Tú no eres atractivo. No es como en Argentina. Que aquí la gente puede ser atractiva. De distintas formas. En Venezuela no. En Venezuela tienes que ser delgado. Para sí o sí. Para ser atractivo. Hoy en día. Llegué a la Argentina. Yo delgado. Más delgado. Ya no era delgado. Para no irse. Porque ya yo comía. Pero comía lo que podía comer. Porque ya Venezuela no me dejaba comer. Como una persona decente. Y volví a engordar. Vino la pandemia. Me deprimí. Tuve mucha ansiedad. Y encorcé otra vez. Y estoy tratando. En constante pelea con eso. Lastimosamente. No me siento bien con mi cuerpo actualmente. Y. Tampoco quiero adelgazar. Como estaba hace 4 o 6 años atrás. Este. Pero como es lo que viene a Holanda. Del modelaje. Ok. Era el 2016. Y yo me inscribí. Del modelaje. En ese momento. La gente se aprovechaba mucho. De los chicos jóvenes. Que querían participar en esto. Porque te cobraban. Por hacer. Literalmente. Poner tu cuerpo. Tu cara. Todo. Para modelar la ropa de otras personas. Y no solo te cobraban a ti. Te cobraban a ti. Le cobraban al diseñador. Le cobraban hasta el alarma. O sea. La gente que no tenía plata. Para hacer estos desfiles. Te cobraban. Por hacer cualquier vaina. Tenías que de paso. Venderle las entradas. Para poder participar. Y que te enseñaban ciertas cosas. Que sí. Aprendí algunas cosas. Pero siento que hoy en día. No vale la pena. El meollo del asunto fue. Que si tú eras una persona. Con un buen cuerpo. No solo delgado. Sino que tenías. Físico. Músculo. Te ponían en más desfiles. Pero si tú eras delgado. O no. Suficientemente atractivo. Te ponían en pocos desfiles. Era muy de apariencia. Pero ya va. Hay cosas peores todavía. Todavía. Estando en esta experiencia. Descubrí. Que hay ciertos chicos. Chicos. En específicos chicos. Que de cierta forma. Se prostituían. Con diseñadores. Para. Que les compraban ropa. Para que los pusieran en sus desfiles. Todo el tiempo. Para. Que los patrocinaban. ¿Saben? Sitios. Que con cero talento. Pero con el cuerpo espectacular. Que viajaban. O se quedaban en hoteles. Con ciertos. Y disque diseñadores. Incluso hay algunos famosos. Diseñadores. Venezolanos. Que yo. Medio vi ahí. Por ahí. En eso. Y si esa fue una experiencia. Storytime. De cuando yo vi el modelaje. La prostitución. El modelaje. Para los que no saben. Allí estoy viendo. A mi existente producción. Yesdy. Ella es muy linda. Simpática. No se ríe de nada. Pero bueno. Ese es uno de los temas. Que quería hablarles hoy. El otro tema. Como les comenté. En la introducción. Fue la desigualización. Del aborto. En Estados Unidos. Que me parece. Un absurdo. Una estupidez enorme. Que le hayan quitado. Un derecho. Que tiene más. Casi. Décadas. De existencia. A las mujeres. Y quién fue. Que te trataban. Los conservadores. Las personas. Que quieren que. Estas mujeres. En contra de su voluntad. Den sí o sí. Luz a esos niños. ¿Para qué? Yo no sé para qué. Porque de verdad. Yo no veo a nadie. Diciendo. Ah bueno. Estos niños. Están en la adorción. Vamos a adoptarlos. Vamos a dar un hogar. Amor. Cuando las mujeres lo dan. O cuando las mujeres. Los maltratan. Porque ellas no querían. Tener hijos. O no tenían la situación. Económica suficiente. Para tener hijos. Que parece absurdo. Que te obligan. A tener un hijo. A pesar que tú no tienes. Una situación económica estable. A pesar que tú no lo deseas. A pesar que tú eres menor de edad. Te obligan a tener. Sí o sí. Tu hijo. O sea. Yo no veo a estas personas. Conservadores. Buscando adoptar a esos niños. A darle amor. A preocuparse. Cuántos niños. Hay en un sistema de adorción. Son ineficaz. Porque a veces los niños. Los niños no se adoptan. Y terminan con una mala vida. Me parece absurdo. La gente pro vida. O sea. Yo no es que diga. Que soy prohibido. O pro aborto. Soy pro decisión. Sí. Estoy en el favor. De que la persona. Decía. Que quiere hacer con su cuerpo. Y su vida. Si la persona lo quiere tener. Chévere. Si no. La persona lo quiere tener. También. Bien. Es la vida de ella. El niño lo va a mantener. La persona. La mujer. Nadie más. Tiene que meterse en eso. Nadie más. O sea. Nadie más. Tiene que decirle. Qué hacer. Porque si tú no vas a ayudar. Al cuidado. Y al crianza. De ese niño. Cállate la puta boca. Tienes que callarte. Y ya. No tienes que decirle nada. Tú no vas a mantener al niño. Así que no te importa. Si tú quieres adoptarlo. Bueno. Dile. Telo. Y yo lo cuido. Pero si no. Cállate la boca. Tú no tienes que decirle. A la gente. Qué hay que hacer con su cuerpo. Es igual que con la religión. La religión te dice. Qué hacer. Cómo aportarte. Qué tienes que hacer. Qué está bien. Qué está mal. Yo no creo tampoco en la religión. Y aquí. Este es como que. Temas candentes. Porque. Yo no creo más que bien. O sea. Creo en Dios. Pero no creo en la religión. No creo en la iglesia. No creo en la Biblia. Porque son todos. Hechos. Y controlados por personas humanas. Que si yo de hecho. Viajo en el tiempo. Puedo yo ser un apóstol y todo. Cree yo mismo la Biblia. Y decir que yo mía. Tal cosa de aquí. ¿Sabes? Por eso no creo en eso. No creo en el aborto. No creo en la conservación. O sea. No creo en el aborto. No perdón. Me equivoqué. No creo en. En no abortar. O que alguien te obligue a no abortar. No creo en la religión. No creo que te diga que. Ah. Es que Dios. Tu religión es tu religión. Tus creencias son tus creencias. Tus pensamientos son tus pensamientos. No los de las otras personas. Tu no tienes que obligar a nadie a pensar o creer o decidir como tu. Punto. De verdad. Nadie. Tu no tienes que decirle a nadie nada. Si tú crees en algo. Chévere. Es bien. Tú. Te respeto. Pero respetame que yo tampoco creo en esa cosa. Y ya. Vive tu vida y yo vivo la mía. Así es simple. Pero no puedes justificar cualquier decisión. De odio. Porque eso es odio. En decir. Es que Dios dijo tal cosa. Es que la Biblia dijo tal cosa. Tú no has oído a Dios nunca en tu vida. Tú lo que leíste fue un libro escrito por unos hombres hace 3.000. 2.000 años atrás. Entonces. No sabes que dijo Dios. Porque nunca lo has escuchado en tu puta vida. Y punto. Y etc. O sea. Así es simple. Bueno. Oye. He hecho como temas candentes. Que horrible. ¿Verdad Jerry? Otro tema de hablar. Vamos a hablar de qué temas tengo. Así como de hablar de una lista. Bueno. Quiero hablar de la amistad de mi hija con Natasha. Que es la otra chica que está conmigo. Pero ya que no está. O sea. Yo la quiero todavía. Si ella algún día quiere hacer un poco. Es un programa conmigo. Bienvenida sea. Siento que lo va a ver. Ojalá no lo vea. Porque me apena con ella. Pero la quiero. O sea. Yo la quiero mucho. Pero no estoy dispuesto a seguir esperando. Ojalá ando bola todo el tiempo. Yo quiero hacer esto. Porque. Es un deseo que yo he tenido mucho tiempo. Y. Siento que con esto hay que tener constancia. Más que todo. Y ella no lo tiene. Yo entiendo que tiene su vida. Pero por eso yo le pregunté a ella. ¿Quieres hacerlo conmigo? Sí o no. Y si me dice que sí. Es que te compromete. Si me dice que no. Ya está bien. Pues me dijo que sí. Entonces no se comprometió. Y bueno. Otra cosa que quiero hablar. De lo que hablas hoy. Y de lo que está todo relacionado con todo esto fue. Con el modelo. Es el primer punto que hablé hoy. Fue los cánones de belleza masculino y femenino. Siempre lo ha dicho para mí. Y es una opinión personal. De que. Las mujeres se critican más al cuerpo que a los hombres. En cierta parte sí. Pero por ejemplo donde yo vengo. Entre los propios hombres tú tienes que ser atractivo. Tienes que tener un buen cuerpo para que te acepten. Para que no te hagan como una cosa rara. O por lo menos yo he sentido eso toda mi vida. Yo fui una persona que sufrí de bullying. Me acuerdo que en la escuela me decían. Dumbo por mis orejotas. Que yo nunca siento que he tenido las orejas grandes. Y de hecho ya cuando crecí ya me las va a importar. No tengo ningún problema con mis orejas. Ni con complejo. Pero en ese entonces era un niño chiquito. Que lloraba. Llega a la escuela llorando. Gracias a Dios. El karma existe. Y esas personas ahora son padres. Son feas. Son horribles. Así que pum. Perras. Pero. En ese momento me quedó muchos años psicológicos. Me ofertó a nivel educativo. Tenía malas notas. Lo menos que quería ir a la escuela. Recuerdo que quería salirme. Porque la gente me hacía mucho bullying. Era un niño. Que sufría bullying toda la vida. Hasta el último año. Ya el último año no dejaba como que me ofertaba nada. Pero. Siento que esas personas que hoy en día. Que hay que el bullying. Yo siento que hoy las vería. Frente a frente si me las encontrara. Y se lo diría. Se lo reclamaría. Porque es como que reclamarles. Ya es como que la edad. Tengo la edad. Y la conciencia suficiente. Como para reclamarles las cosas ya en cara. Y decirle. Estoy una perra. Conmigo. De hecho se lo hice con uno. Pero no me respondió. Pero si es una persona que ya se la dan como. De inocente. Cuando no son inocentes. Se la dan como que. O sea yo espero que sus hijos ni siquiera sufran bullying. Ahora. Pero. Siento que el karma existe. Y todo lo que va vuelve. No sé si se escucha este sonido. Pero tengo como unas. Putas notificaciones aquí. Que me llegan. Que horrible. O sea. Como las apago. De verdad. Gente. No me escriba cuando estoy grabando. Ustedes no saben lo difícil que es grabar un podcast. Porque esa es otra cosa. Es muy difícil grabar un podcast. A donde aquí me están viendo. Tengo dos aros de luces. Tengo una cámara. Tengo micrófono. Sí. O sea. Es algo que yo pagué con mi dinero. Que por cierto. Fue bastante dinero. Fue mi suerdo. Todo un mes. Pero yo siento que yo aquí. Establecerme frente a la cámara. Ustedes están viendo que estoy como un poco suelto. Sí. Estoy tratando de sueltarme. Pero yo siento que en estar aquí. Al frente a la cámara. Yo soy valiente. Porque esto no lo hace todo el mundo. Ponerse una cámara. Hablar de sus pensamientos. Lo que hay en su cabeza. Para que las demás lo escuchen. No es de todo el mundo. Señores. No lo hace todo el mundo. Y pueden criticar. Y pueden venir. Que pueden decir que mejora. Pero si tú no lo haces. Tú no tienes derecho a criticar a un coño. Por eso es que yo. Dejado de ser hate en la vida. Porque yo. Yo me doy cuenta que todos los humanos somos haters. Todos. O sea. Desde que nos levantamos. Y decimos. Ay. Esta gente está vestida así. Ay. Esta gente está diciendo esto. Todos somos haters. No sé por qué. Pero todos somos haters. Porque yo también. Y a veces me encanta decirlo. Y a veces me encanta descargar ese odio. Decirle. Tú hiciste esto mal. Otro que. Pero no sé por qué lo hacemos. O sea. Son nuestros pensamientos. Y a veces no sabemos lo que hay detrás de cada persona. O de la dificultad de cada persona. Porque a veces la vida de cada quien. Tiene su propia dificultad. Yo hoy te estoy pasando por una serie en mala racha. He tenido mala suerte. Y aprovecho para denunciar al correo argentino de este país. Que no sirve por una mierda. No sirve por una mierda. Lo lamento. Pero tengo que decirlo. Se negaron a darme mi DNI. Con los papeles que yo tengo con mis migraciones. Estoy arrecho. Sí estoy arrecho. Porque no me lo dieron. Y entonces yo no tengo más días libres. Porque de paso me mandan por otro sitio. Y el otro sitio. Hoy casualmente. Que es el único día libre. Que me dieron para reclamar. Y arreglar ese problema. Hoy. El sitio. Estaba de libre. Porque sería un día fellado. De paso. Porque me toca las cosas salas al mismo tiempo. Entonces pues yo estoy salado. No tengo. Soy un ciudadano permanente. Que no le dan su DNI permanente. Gracias. Corre argentino. Si ves esto. Te odio. Secuestrar mi DNI. Becerros. Ok. Ya. Ya ni sé de qué estamos hablando. Me. Me excité. Me. Me emocioné en la cosa. No sé de qué estamos hablando. Se me va. Bueno. Sí. Bueno. Como les estoy diciendo. Estar aquí. La gente que ve en cámara. Así sean TikTok. Así sean bailar. Cantando. Noticias. X. Cada persona tiene un mundo. Una historia. Un trauma. Problemas. Detrás de la cámara. Y si se molesta. En crear contenido. Que ponerse frente a una cámara. Es de valientes. Porque es exponerse a uno mismo. Yo nunca me he expuesto tanto. Como estoy exponiéndome ahorita. Eso es de valientes. O sea. Eso es de una persona. Que tiene las. Grandes. ¿Saben? Las tienen grandes. Porque esto. No es fácil. No es fácil abrirse hacia uno. Y menos un podcast. Porque un podcast. Tienes que hablar. Y hablar de tu mente. Por ejemplo. Bailando. Es un poquito más sencillo. Porque la gente no sabe. Lo que estás pensando. Y tus pensamientos son tuyos. Pero cuando es así más hablando. Es más expuesto. Porque ya tengo que hablar de lo que estoy pensando. A veces me pueden criticar. Yo hablo feo. Horrible hablo yo. Tengo un. Es un set. Baratísimo. Súper barato. Súper económico. Es una pared blanca. Que si no la ven bien. Está mal pintada. Está sucia. Es una mesa de marea horrible. Es una silla. Que no la ven. Pero es feísima. Pero estoy poniendo más que enfrento a ustedes. Así que tengo las bolas grandes. Mamá huevo. Gracias. ¿Ah? No, no. Disculpen. La divasa está rechísima. La divasa nadie se compara. Claro. Si usted ve el podcast. La divasa empezó con una producción enorme. La divasa empezó con un set propio. Pero la divasa tiene presupuesto. Yo siempre la bola. Yo no tengo presupuesto. Pero somos de la misma ciudad. Somos de la ciudad de Maracay. Así que ajá. Perra. Suscribe. Toma hueva. No mentira. Este. Una pregunta. ¿Tú lloras cuando ves una película? ¿Por qué? ¿Nunca has llorado cuando ves una película? ¿En serio? Yo sí. Yo soy muy. Yo lloro con cualquier película que se ve. O sea, cuando. Estoy viendo un video de TikTok. Y termino llorando. Hay que la gente que pone. Llorar por extraño es mi pasión. Sí. Sí. Yo lloro por cualquier pendejada. Así de donde me ven. Yo lloro por cualquier pendejada. Porque yo era un niño que se crió por su abuela. Yo era un niño sentimental. Y es horrible. Porque a mí no me gusta que nadie me vea llorando. Y entonces empiezo a llorar como un marico. Y que. No, no, no. Ya lloro. Vamos a ver. Lloré con una película de Marvel. Sí. Lloré con. Con. En Game. Con la muerte de Tony Stark. Lloré con. A ver. Otra película. Lloré. Lloré con muchas series. A ver si me acuerdo. Bueno. Creo que con Stranger Things voy a llorar. Lloré con la casa de papel. Bueno. Sí. Horrilo. Pero siento que voy a llorar con Stranger Things. Cuando se estrena el 1 de julio. Porque siento que va a morir alguien importante. Y yo. Yo me encariño con las personas. Yo me encariño con cualquier cosa. Yo soy un pendejo de nacimiento. Señores. El pendejo más grande. Búsquelo en el direccionario. La Rose. Y soy yo. José. Lo voy a decir clarito y raspado. Pendejo José. Todo el tiempo. Próximamente. Solo en cine. Lloré con la película Lightyear. Creo. O el rey. No me acuerdo. Es muy buena la película Lightyear. Tienes que verla. Es gracioso. Y lloré como pendejo. Es que. Lloré con tu Story 3. Pero también todo el mundo. Así que ajá. No soy el único. ¿Tú no lloraste con tu Story 3, Jedi? Esta nueva generación. Porque tú sabes que yo de paso. Soy generación. Generación Z. Con generación. Con los milenios. Yo nací justo. En la división de las dos. Pero entonces es cómico. Porque tengo. Justo de los milenios. Y tengo el temperamento. De la generación Z. Porque toda la generación Z. Es la generación de cristal. No es broma. Somos la generación de cristal. Todos tenemos que lanzar el odio. A veces me molesta mucho. Que. Tengamos que. Opinar de todo. De verdad. Nos hace falta que todos. Tienen como que. Nos. No hace falta que todos. Seamos políticamente correctos. Porque todos tienen una puta opinión distinta. Güey. Bundo. Disculpen. El vasito. Ya. Ok. Este. De verdad. Todos tenemos una opinión distinta. Y estoy a favor. De que todos. Tengamos una opinión distinta. Que. A lo mejor no es. Una opinión. Que sea buena. O totalmente válida. Pero si. No me afecta en nada. Sigue con tu vida. Y sigo con la mía. Al menos que de verdad. Busques perjudicarme a mí. Ahí si te caigo coñazo. Mamá bueno. Sabes. Yo soy malandrito. Y bueno. Esto fue todo por hoy. Gracias por si. Por escucharme. Si llegaste hasta aquí. Porque si llegaste hasta aquí. De verdad. Gracias. Le echaste bola para llegar a aquí. Marico. Le echaste rolo de bolas para escucharme tanto tiempo. Eres un mensaje o no. Eres tú perrito. Eres tú perrita. No sé. Sabes. Eres lo máximo. Pero por favor. Suscríbete. Dale like. Compártete. En piedra de mí. Compártelo. A tus amigos. A tus amigas. A tus amigues. Pero compártelo. Por favor. Te lo suplico. De verdad te lo suplico. Te lo ruego.